Hola a todos Este video no es un tutorial Básicamente es Una forma de agradecerles que ya Hemos llegado a 100 suscriptores en el canal Me agrada mucho leer Sus comentarios de que tan útiles Les han sido mis tutoriales Y bueno, lo que aquí tenemos es Un Diseño de sketch que encontré en internet De un tal Moini Bawulkar Que me pareció muy agradable Y quise portárselos a Flutter Para que puedan tener Una plantilla O al menos un diseño base Bastante agradable Para sus pantallas De ingreso y registro Y acceso con Facebook o Google en sus aplicaciones Básicamente Esta es mi forma de agradecerles Repito Que ya somos 100 Y van a ver que vienen Muchos otros proyectos Muchos otros tutoriales Es una cuestión de esperar Pero Si, eso es todo Como pueden ver La aplicación es funcional Dejare el enlace Aquí en la descripción Básicamente lo único que les pido vuelta Es que recomienden el canal Que le den estrellita en GitHub Y si tienen alguna duda O petición Que me pueden contactar Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!